En la vida de Honduras, pero particularmente en la vida de mucha gente humilde, luchadora, que muchas veces creyó que no había esperanza. Y sí la hay. Y la esperanza hoy se siente más porque hemos entendido los hondureños, que no hay que pelear entre nosotros si somos hermanos. Podemos ser muy diferentes, unos altos, otros bajitos, otros pelitos musuco, pelo parado como yo, unos más gorditos que otros, hombres, mujeres, adultos, pero todos somos hijos del mismo Dios. Vivimos en la misma patria que se llama Honduras y tenemos que vernos como hermanos. Y en el sector de la maquila hay mucho trabajo. Pero ha habido también para estos trabajadores, cuando salen de sus casas, mucha injusticia. Y es lo que queremos revertir. Yo quiero empezar por decirles de dónde venimos. Hemos tenido serios problemas en el país porque fíjense que mucha gente humilde y luchadora se quedó pensando que no era posible lograr una vivienda. Y ese es uno de los derechos fundamentales con los que nace un ser humano. Debe de tener techo, pero no cualquier techo. Debe de tener una vivienda digna, decente. Ayer estuve en la masica y en tela, entregando una cantidad de viviendas para la gente que no tiene ingreso. Pero también ayudándole a mucha gente a cambiarle su piso de tierra por, por lo menos, piso de cemento. Arreglarle su techo. Hay muchas familias en las ciudades, inclusive, que no tienen letrina, fíjense ustedes. ¿Cómo nosotros, como generación, vamos a permitir que eso siga en Honduras? No puede ser. Pero, por sobre todo, es tener la dignidad de que usted está en su propia casa y que va a estar pagando lo que va a ser suyo y que le va a heredar a sus hijos algo seguro. Si sigue alquilando, usted está trabajando para otro. Hay que tener esa visión. ¿Y qué ganamos el resto de los hondureños? Que miles de personas van a trabajar para construir esas casas, algo que tanto necesita el país. Eso es lo que yo también gano. La satisfacción de que otros hondureños van a trabajar masivamente ahí. Son 140 mil empleados de la maquila. 144 mil. Si seguimos por esta ruta, deberíamos de planificar en qué momento todo el empleado de la maquila que todavía no tiene su casa, debe tener su propia casa. Trabajemos en esa dirección. Ya con la ley de protección social, el tema de la salud, estoy seguro que va a ser de alto impacto. Eso es muy importante. Y de esa manera salimos al mundo a decirle, el empleado de la maquila es el empleado de los mejores atendidos social y económicamente hablando. Eso va a traer más inversionistas. Eso es parte de los planes que tenemos para el próximo año. Y a los desarrolladores, también les estamos apoyando. Con los proyectos de más de mil viviendas, ayúdenme Sergio. Les vamos a dar un préstamo, préstamo, para que me lo paguen después, porque hay que seguir haciendo casas, a cero interés por el orden de 90 mil lempiras por cada vivienda. Ya más fácil no se las podemos poner. Es como que le pongamos la pelota así y no está el portero. Ya si le da para otro lado a tres metros en el penalti, ya es problema. Y ustedes, pero necesitamos que ustedes aprovechen esa oportunidad, porque eso significa bienestar para el resto. Y a los bancos seguirles diciendo, piensen en esto como un gran negocio en volumen. En el volumen van a ganar, pero Honduras necesita cambiar la forma de hacer la actividad bancaria. Necesitamos incluir a los que más necesitan. Esa gente paga y yo la he visto con el programa que se llama Banca Solidaria, que también lo vamos a acercar a las maquilas. El valor de la vivienda, 300 mil lempiras. La prima son 15 mil lempiras. Yo quiero agradecer a las empresas maquiladoras de antemano, públicamente. Y Evangelina, cuando vaya ocurriendo eso, le voy a pedir que me vaya dando el nombre y cada vez que pueda los voy a mencionar. Y le voy a ir a conseguir clientes fuera del país también a esas empresas. Si me le dan el apoyo también para que la gente termine de completar su 5% de prima, que es el enganche para entrar en el programa. El subsidio es... O sea, que el 5% de la prima serían 15 mil lempiras. El subsidio en este caso será de 90 mil lempiras. La tasa de intereses a 9.70 a 20 años. Quiere decir que la cuota andaría en 2.011.37. Yo sé que eso es una gran ayuda. Y lo bueno es que tiene un seguro de daños, de deuda, y eso es garantía para...